Ingreso de agua a viviendas, encharcamientos, caída de árboles, postes y bardas fueron las principales afectaciones que se registraron ocasionadas por la lluvia torrencial del domingo pasado en los municipios de Colón, Corregidora, El Marqués, San Juan del Río, Querétaro y Pedro Escobedo, informó el titular de la Unidad Estatal de Protección Civil, Gabriel Bastarrachea Vásquez. En rueda de prensa, el funcionario refirió que en el municipio de Querétaro la precipitación pluvial se presentó en varios puntos de la zona centro histórico y centro sur, con presencia de granizo. En el caso de Querétaro, bueno, tuvimos lluvia intensa en varios puntos, sobre todo de la zona centro y centro sur, es donde se concentró el evento, también con presencia de granizo, hubo eventos fuertes en Franjunípero, Cerro y Paseo Constituyentes, donde se reportó también un árbol caído en la carretera 57, antes de llegar a su cruce con Pasteur, dirección Celaya, también en la carretera 57, en la dirección San Luis Potosí, pasando el bulevar Quintana, se cayó lo que es una señalética vial, que interrumpió algunos carriles tanto de alta como de baja, ahí estuvimos Protección Civil del Estado, POES, Guardia Municipal, incluso bomberos de Querétaro nos prestó ayuda para poder retirar el elemento estructural. También destacó que los drenes pluviales de la zona metropolitana no ocasionaron afectaciones a la población, en cuanto al municipio de Colón, el funcionario refirió que se presentó lluvia moderada en La Esperanza, El Blanco, La Peñuela y Fuerte en Galeras, en Corregidora a Punto, se registró lluvia fuerte a muy fuerte, principalmente en la zona de Candiles, con tirantes importantes en el fraccionamiento Pirámides, en Paseo Roma del fraccionamiento Tejeda, donde se presentó la caída de una barda perimetral. Agregó que en El Marqués se presentó lluvia fuerte en Amazcala, San Rafael y Granizo, en La Griega, con ráfagas de viento moderado a fuerte, en la Delegación del Colorado, lluvia moderada con fuertes vientos, lluvia fuerte en Paseos del Marqués, La Cañada y Calamanda. Señaló también que la carretera 100 presentó problemas de vialidad por encharcamientos, caída de un poste en la carretera 413, intersección 411, en la comunidad de Cerro Prieto, en Ticomán, que ocasionó el corte del suministro de energía eléctrica. En Calamanda informó, 15 domicilios registraron ingreso de agua en Paseos del Marqués y Saldarriaga, a la altura de la carretera 200, en el kilómetro 11, Hacienda La Cruz. Se presentaron encharcamientos ligeros sin afectaciones y con relación al municipio de San Juan del Río a Punto, solamente se presentó lluvia moderada en el tramo de la autopista 57 y en Pedro Escobedo, la lluvia se registró de moderada a fuerte sobre la autopista que ocasionó el derribo de un poste en la comunidad de San Clemente. Con imágenes de David Feregrino, informó para Noticias RTQ, Heidi Wagner.